Música 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 Ey chicos, aquí esta Guardia Nocturno Y no te voy a jugar con el Música No, no, aléjate de mi Música 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 Oye, Freddy, ¿por qué lloras? ¿Qué te ha pasado? Solo quería jugar en Wario en un Nocturno, y de pronto me tiro Desde la cabeza de pizza Que he hecho mal vergüenza Bien, ¿quién ha sido? Vamos a querer ser Tu amigo No, él iba a matarme Ey, tío, ¿quieres Hacer gracioso? Pues no, es que ya ha desacadado Mucho, ¿con quién Le van a tirar las pizzas? ¿Eh? No Ven aquí Venga, voy a comerte la pizza Comatelo a colores Y sigue tante la pizza, ¿eh? Comatán, comatán, tú, comá Usted puede ser gracioso muerto Este pudiera Me pudiera dar hambre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!